¡Suscríbete al canal! Claro, por eso se hizo pasar por ella, ¿no? Así nadie podía ir a la cárcel por la muerte de Emma. No, yo solamente quería disfrazarme de mujer. Yo no quería fingir que era mi madre. Yo no pretendía... Pues ha confesado por usted. Nos ha dicho que ella fue la que mató a su exmujer. No tenía ni idea. Pueden acusarme de la muerte de Emma, pero yo no quería perjudicar a mi madre. Por favor, déjenme hablar con ella. No puede pensar que soy tan miserable. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo la mató? No. Quedé con ella. La llamé varias veces a la agencia, haciéndome pasar por una mujer. Y quedé con ella. Llamó desde varias cabinas, ¿verdad? Así a lo mejor no se me nota, pero por teléfono tengo una voz muy femenina. Siempre me confundían con ella cuando llamaban a casa. Total, que... Puse un pañuelo en el auricular y... Y no me reconoció. Diez años de casado. Y no me reconoció. Quedé con ella para matarla. Y la maté. Pues que lo llamas y le dices que mañana. Pero ¿por qué tanta prisa? A ver, hombre. Bueno, te llamo. Buenas tardes, ¿eh? Candela Romero, ¿verdad? Bueno, ya veo que no le ha costado nada encontrar la calle. Es lo que tiene el piso. Bueno, aquí tenemos las vistas. Está la piscina, está las zonas comunes. ¿Sergio? Una bola de petanca. Yo jugaba de joven a la petanca. Cuando nos casamos, ella me obligó a dejarlo y me obligó a apuntarme en un club de golf. ¿No se imaginan el ridículo que hice? Todo había que hacerlo como ella quería. Todo. La mujer ramadanina es una mujer grácil, etérea, ingrávida. Tienes que ajustarla más. Que sí, pero es que si la ajusto más, o las chicas no van a poder respirar aquí dentro. Pues que no respiren. Alberto, le pedí chicas delgadas, etéreas. ¿En qué estaba pensando cuando contrató esa vaca? Valerio, perdona. Sí, ¿qué pasa? Que ya está aquí la actriz. Ah, muy bien. Todavía eres más guapa que en pantalla. Muchas gracias. Oye, no te preocupes por nada, ¿eh? Quiero decir que, bueno, que yo ya te he visto trabajar y que tienes toda mi confianza. Gracias. Pero también soy muy exigente, que coste, ¿eh? Aquí se trabaja duro. ¿Te has traído tu ropa? Pues no, es que yo no sabía que había que traer ropa ni nada. Tampoco tengo traje de flamenca. Ah, no, esto es de otro rodaje. Bueno, nosotros te la ponemos. Mira, Rafael, ella es tu pareja, es Inés Alcántara. Hola, Inés. Está bien estudio uno, está muy bien. Gracias. Bueno, que la maquillen y le busques algo de ropa, venga. Pero un momento, es que yo no me he leído el guión. Tranquila, es un papel de niña bien, nada complicado. Además, yo te dirijo, que por eso estoy. Bueno, ya, pero no puedo hacer esta película si no me he aprendido nada. ¿Película? Pero bueno, tú has hablado con ella. Bueno, Valerio, yo hablé con la tienda. Esto es una fotonovela, Inés. ¿Una fotonovela? ¿A ti te parece que esto es una cámara de cine? Pues no, la verdad es que no. Yo creo que ha habido un error. Yo no hago fotonovelas. ¿Ah, no? ¿Y a qué te dedicas, al cine? Pues no, todavía no. Oye, ¿tú le has dicho lo que se cobra? Creo que no. Joder, ¿aquí es que todo tengo que hacerlo yo o qué? Vale, pagamos ocho mil. Ya. Hombre, es el doble de lo que yo ganaba en el teatro, pero... Pero vamos a ver, bonita, vamos a ver. ¿Tú cuánto ganabas en el teatro? No, no, no. Estás ilusionada, estás sorprendida. Pero al mismo tiempo tienes miedo, ¿comprendes? O sea, miedo a que te rechacen de nuevo. Busca el ángulo. Mueve la cabeza. Dispara, Felipe. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Inés, te han vuelto a dejar. ¿De qué te sirven todos tus millones? Andas perdida por la vida. Lo tienes todo menos lo único que importa.